¡Suscríbete al canal! 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 Hola amigos, yo soy Pablo Martínez, integrante del grupo de música celta Belenus Saint Marvin, de la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, y estamos muy contentos de participar de este concilio Tolkien, y es por esa razón que queremos regalarles dos canciones. La primera titulada Concerning Hobbit y la segunda titulada Medieval Bugpipe. Saludos. ¡Suscríbete al canal! 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 Esa para acá, ¿la ven? Una elfa Una pequeña y curiosa elfa Vamos, cuéntanos ¿De dónde vienes? Vengo de Valinor Valinor ¿Y cómo llegaste aquí? Le pedí el favor a Ose Para que me ayudara a llegar a la Tierra Media Y así poder vivir mis propias aventuras ¿Aventuras? ¿Aventuras? ¿Y dónde empezaste a creer esa patraña? Crecí leyendo el Libro Rojo El Libro Rojo de la Comarca Así que eso es lo que leen los seguidores de Mangue Buitre del Oeste Ah, si leíste el Libro Rojo, entonces Debes estar familiarizada con esto, ¿no? Es una palántir Y a través de ella Tú me ayudarás a hechizar A quienes nos están observando No Sí Implantaremos en su corazón la duda La sombra y la desdicha Dime el último rey de los Noldor Gil-galad Gil-galad Correcto, pequeña elfa Cantaremos su elegía Y los llenaremos de tinieblas Gil-galad fue un alto rey Y por él lamentos se cantan El último rey no elfo Noldo en ley Entre las montañas y el ancho mar Largo y punzante su acero Su escudo siempre brillante Y los incontables astros del cielo En su escudo y estandarte Para lo que le sirvió Canta, elfa O'kil-galad El último rey no elfo Basta, el último rey El último rey no elfo Alguá El último rey no elfo La imagen La imagen Entre las montañas y elfo ¡Garielma, Egej, Gilgalá! ¡Hol palangénenan, ¡Garielma, Egej, Gilgalá! Más tiempo atrás él se marchó. ¿Y dónde está? ¡Ignoto es! ¡Pues en tinieblas él cayó! ¡En Mordor donde sombras son! ¡Aj, Nask, Durbatuluk! ¡Aj, Nask, Gimbatul! ¡Aj, Nask, Thrakotuluk! ¡Aj, Burzum ishikrimpatul! 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 Puedo sentir el pesar en tu corazón y también en el suyo. La romantización del pasado, la melancolía por lo perdido. ¡Oh, se vuelven tan fuertes! ¿Cómo te atreves a resfregarme en mi cara el dolor de mis ancestros? Mi canción es más fuerte y mi sombra más rápida. ¿Qué haré? Tú, elfa, ya serás aquí eternamente para siempre. Porque eternamente y para siempre significan lo mismo. ¡Oh, Tom Bombavil! ¡No! ¡Oh, Tom Bombaviló! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No digas su nombre! ¡No! ¡No menciones! ¡Viejo Tom! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Es hacer trampas! ¡Porque estamos en mi casa! ¡Te preparo una canción! ¡Les hago todo un show! ¡Y... ¿Cómo era? ¡No! ¡Por favor, ni se te ocurra decir sus palabras! ¡Te lo ordeno! ¡Con mi poder de tumulario! ¡Fuera, viejo tumulario! ¡Desaparece la luz solar! ¡Encógete como la niebla! ¡Laméntate como el viento! ¡Fuera, en áridas tierras! ¡Tras las montañas más allá! ¡Detente! 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 ¡Haré, haré! ¡Toma lo que quieras! ¡Toma, toma! ¡Las cadenas de oro! ¡Las joyas! ¡Toma, también! ¡Pero! ¡No digas más! ¡Por favor! ¡No digas más! ¡Sobre ese sujeto sencillo! ¡De chaquetas brillantes! ¡Y zapatos amarillos! ¡Por favor, no! ¡No! 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 ¿Y así me dejarás ir? ¡Eso era todo lo que tenía que hacer! ¡No mencione a su nombre otra vez! ¡O puede que yo deba desaparecer e ir a la nada! ¡Así que estas eran las cadenas con las que me intentaste apresar! ¡Ahora parecen tan livianas! ¡Ya no duelen! ¡Pero tú! ¡Tú! ¡Me has hecho a mí! ¡Y a toda la gente que está mirando! ¡Mucho daño! ¡Y debes remendarlo! ¡Si no quieres que vuelva a invocarle! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Haré lo que quieras! ¡Oh, elfa del oeste! ¡¿Entonces me ayudarás?! ¡No! ¡A calmar el pesar que has creado en nuestros corazones! ¡Y todo lo que habré hecho será por nada! ¡Será por nada o por tu muerte! ¡Está bien! ¡Solo! ¡No vuelvas a decir sus palabras! ¡¿Cómo?! ¡Con una canción de cuna! ¡Una canción de cuna aliviará el pesar de nuestros corazones! ¡Es más! ¡Una canción de cuna joven! ¡Hobbit! ¡Esto es perfecto! ¡Ah! ¡Odio los medianos! ¡Ah! ¡Pero está bien! ¡Cumple tu palabra, elfa! ¡Y tú cumple la tuya! ¡O nos veremos en la Dagorza Goraz! Sopla el viento del oeste, ahora toca descansar. ¡Que en un rato Uri vuelve, vestida de luz y paz! ¡Brota lento, crece fuerte y los astros tocarás! ¡Con el hombre de la luna, velando tu soñar! ¡Sopla el viento del oeste! Un camino hallarás en la tierra de los sueños, esperando tu andar. Paso a paso en un bosque donde encuentras la verdad, con el hombre de la luna velando tu soñar. Con el hombre de la luna velando tu soñar. Se quedó dormido. Este es mi momento para huir. Espero que eso haya podido aliviar un poco sus corazones. Pero recuerden, tengan mucho cuidado con las piedras videntes. Uno nunca sabe quién está mirando al otro lado. Adiós. El camino sigue y sigue desde la puerta al partir. Hoy ya lejos se percibe y si puedo he de seguir. Con pies firmes y certeros hasta la senda por venir. Que junta ruedas y viajeros y luego qué no sé decir. Hola a todos. Mi nombre es Tomás Muñoz Marsan. Soy compositor de música para piano. Y lo que voy a compartir a continuación es una composición que realicé este año. Quisiera primero que nada agradecer a la Sociedad Tolkien Magallanes por invitarme. Yo creo que este es uno de los eventos más importantes de la difusión de la obra de Tolkien a nivel nacional. Si no, el más importante. Así que es un verdadero honor poder participar de esta iniciativa. Bueno, la obra que voy a tocar quisiera vincularla al libro Los hijos de Wurin y a la figura de Christopher Tolkien. Para los que no lo conocen, Christopher Tolkien es el hijo del profesor Tolkien. Quien dedicó su vida a continuar el legado de su padre. Al publicar libros que el autor no pudo hacerlo mientras vivía. Y todos estos textos que salieron, póstumos, nos hicieron poder entrar de lleno en la mitología que inventó el profesor. Entonces a partir del Señor de los Anillos pudimos profundizar en obras como El Silmarilión, Los hijos de Wurin. Los cuentos inconclusos de la Tierra Media. Y muchos textos más que nos dan a entender la profundidad de la fantasía de Tolkien. Entonces yo quisiera brindar alguna especie de homenaje humilde a su figura. Ya que Christopher Tolkien falleció en enero de este año. Y creo que es un personaje al que le debemos mucho respeto. Los que seguimos la obra de Tolkien. Bueno, a continuación les voy a leer la introducción de Los hijos de Wurin. Para que quienes hayan leído ya El Señor de los Anillos, El Hobbit. Quizás se interesen en leer este libro a continuación. Que les va a sorprender porque es una narración completamente distinta a la que se encuentra en El Señor de los Anillos. Es una prosa muy épica, una narración muy detallista con los diálogos y con la forma de expresarse. La introducción dice así. Introducción, la Tierra Media en los días antiguos. El personaje de Turin tenía una profunda significación para mi padre. Y con unos diálogos directos y ágiles logró un retrato conmovedor de su infancia. Esencial para el conjunto. Su severidad y falta de alegría. Su sentido de la justicia. Y su compasión. También de Wurin. Listo, alegre y optimista. Y de Morwen, su madre. Reservada, valiente y orgullosa. Y de la vida de la casa en el frío país de Dor Lomin. Durante los años. Ya llenas de miedo. Después de que Morgoth acabara con el sitio de Angband. Antes del nacimiento de Turin. Pero todo esto tuvo lugar en los días antiguos. La primera edad del mundo. En una época inconcebiblemente remota. Lo muy antiguo que es esta historia queda reflejado. De manera memorable en un pasaje del Señor de los Anillos. En el gran concilio de Rivendell. Elrond habla de la última alianza de los elfos y los hombres. Y de la derrota de Sauron al final de la segunda edad. Más de tres mil años antes. Abre comillas. En este punto, Elrond hizo una pausa y suspiró. Todavía veo el esplendor de los estandartes. Dijo. Me recordaron la gloria de los días antiguos y las huestas de Beleriand. Tantos grandes príncipes y capitanes estaban allí presentes. Y sin embargo, no tantos, no tan hermosos, como cuando destruyeron Tangorodrin. Y los elfos pensaron que el mal había terminado para siempre. Lo que no era cierto. ¿Recuerda usted? Dijo Frodo, asombrado, pensando en voz alta. Pero yo creía, balbuceó, cuando Elrond se volvió a mirarlo. Yo creía que la caída de Gil-galad ocurrió hace muchísimo tiempo. Así es, respondió Elrond gravemente. Pero mi memoria llega aún a los días antiguos. Eärendil era mi padre, que nació en Gondolin antes de la caída. Y mi madre era Elwing, hija de Dior, hijo de Luthien, de Doriath. He asistido a tres épocas en el mundo del oeste, a muchas derrotas y a muchas estériles victorias. Cierre comillas. Unos 6.500 años antes de que se celebrara en Rivendell el concilio de Elrond, Turin nació en Dor Lómin, en el invierno del año, como se recoge en los anales de Velerand, con tristes presagios. Pero la tragedia completa de su vida no está comprendida solo en el retrato del personaje, porque fue condenado a vivir bajo la maldición de un poder enorme y misterioso, la maldición de odio que Morgoth arrojó sobre Urin y Morgwen y sus hijos, porque Urin lo desafió y se negó a cumplir su voluntad. Esa es una pequeña introducción de lo que se trata este libro, 6.000 años antes de los acontenceres de El Señor de los Anillos. Y es un texto escrito por J.R.R. Tolkien, pero editado por Christopher Tolkien, que les recomiendo tremendamente. Entonces a mí cuando me pidieron participar de este concilio, el primer libro que se me vino a la mente fue este. Y quiero que vinculen esta composición musical con las historias que podrían llegar a encontrar en este libro. Sincronización de El Señor Muchas gracias. Hola a todos, me llamo Marcelo Pinto, y hoy en Recomiendo Tolkien les hablaré sobre un libro, no muy conocido, de John Ronald Rule Tolkien, llamado El Señor Bliss. ¿Pensabas que diría El Señor de los Anillos? Pues ahora que he captado tu atención, déjame hablarte un poco acerca de esta obra, no tan conocida, pero que sin duda es entretenida y está llena de color, tanto así como para alegrarle el día a alguien. El Señor Bliss es un libro infantil que cuenta con 102 páginas. Tiene ilustraciones que el propio J.R.R. Tolkien hizo en persona, originalmente el libro iba destinado para sus hijos, por ello los dibujos los hizo con tanta dedicación y amor. Más adelante, varios años después de la muerte de Tolkien, este fue publicado en 1982 por la editorial George Allen and Nauen, y dos años más tarde fue publicado en español por la editorial Ediciones Minotauro. Esta historia no es para nada compleja y utiliza un lenguaje muy sencillo y divertido, debido a que es un cuento infantil. Y ojo, esto no significa que si eres mayor de edad, ya sea adulto o adolescente, no significa que no puedes leerlo, ni tampoco comprenderlo. Yo personalmente, y los demás miembros de la sociedad, leímos el libro, y estoy seguro de que todos pasamos un rato agradable y nos sacó más de una sonrisa y una carcajada. Un libro como el Señor Bliss, sin duda, no es lo que uno acostumbra a pensar cuando alguien menciona a Tolkien. El contraste que hay entre esta obra y otras obras de Tolkien, como El Hobbit y El Señor de los Anillos, sin duda se nota. En lugar de ser una aventura épica, seria y un tanto sombría, es una aventura cómica, un tanto absurda y llena de color por cualquier. Así que, ya sabes, si no tienes mucho que hacer en estos duros tiempos, te recomiendo echarle un ojo. Créeme que la historia te atrapará y querrás terminarlo el mismo día que lo empezaste a leer. Te prometo que no te arrepentirás. En resumen, es una historia muy colorida y cómica, que puedes leer por tu cuenta o acompañado de un familiar o un amigo. Es un tipo de segunda opción dentro de las obras de Tolkien, y definitivamente merece la pena leer. Si diéramos a la comida, la alegría y a las canciones más valor que al oro, este sería, sin duda, un mundo más feliz. ¡Gracias por acompañarnos en el Sexto Concilio Tolkien! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!